¡Es en Frankfurt! Los muchachos, los pibes de Lisbeth, viendo el partido. Movió a Alemania, el toque hacia atrás para Quedida. Los mejores también se equivocan, pero muy rara vez. Acaba Messi, va la pulga, atajó el artigo y se equivocó otra vez. ¡Ay Dios, quién me habrá dicho! Él se había equivocado con el Chelsea, ¿no? El centro que va a venir con Fernández y Garay esperando. ¡No! ¡Sí! ¡Es gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Le pegó a este muchacho! ¡Le pegó a Quedida! ¡Estaba Messi en el primer palo del Pipitihuaín! ¡Sobre el final del primer tiempo! ¡La suerte jugó para Argentina que gana 1-0! ¡No! 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 Gracias por ver el video